Bueno, las relaciones de los pueblos que teníamos aquí, todos los pueblos cercanos, pues teníamos buenas relaciones, desde el tiempo que yo me acuerdo, porque ya venían aquí hasta las músicas portuguesas a tocar por San Antonio, que eran las fiestas, venían de hoy dos cebollares, con los instrumentos, 25 kilómetros, acá decía dos cebollares, hasta allí no sé cómo vendría esa particularidad, pero luego de allí ya venían con los tambores y las músicas y corretas todas las espaldas, pasaban el tajo ahí en un barco que había, un barco pequeño, que tenía que venir uno a veces quitando el agua con un cacharro para tirar el tajo, para que le entraba el agua, y de ahí para el tajo para acá ya venían con los instrumentos de las espaldas, hasta ahí a la entrada de Castellana, que había llamado, ahí ya se paraban, ahí ya iba el aguacín de aquí, y empezaban tocando y venían hasta ahí al ayuntamiento, y luego por la noche, pues ya la cena y la verbena, venían ahí dos días, no se podía pasar porque no era frontera, pero claro, se pedía permiso al gobernador, el gobernador que estaba en Cáferes, el gobernador que usaba dos días de pasta, nosotros salían para allá, para acá y para allá, y para irnos a las fiestas de allí, pues era lo mismo, salíamos de aquí después de comer al mazón, andando, de 20 y tantos kilómetros, hasta Cebollares, 20 y tantos kilómetros, andando, y cuando yo pasaba una noche, que tenía donde abargarse en una casa para allí, que me daban casi, en aquella parte casi toda la gente se metía en casa, siempre esa parte de aquí ya terminaban los bailes y eso, una patra de atrás de la otra, y ya está, traíamos, a lo mejor nos daban, cuando llegábamos aquí, traíamos cohetes, que nos daban allí la fiesta, cuando llegábamos aquí, tirábamos y decía la gente, no, ya vieron la fiesta, pero íbamos a lo mejor 50 o 60 unos detrás de otros, ahí para estar parte igual, en esta parte habrá 14 o 15 kilómetros, o más, también andando, y por la noche se acababa el arroyal que le daban a ellos, hubo acabado el arroyal, cartero en Estrada y Monta, y que viene a España, hacía siempre una cosa, llegábamos aquí, traíamos cohetes, yo por tirarnos dos cohetes, y yo estaba en la cuarta, precisamente, llamaron a la cuartelera de la Guardia Civil, y dice un sargento que estaba ahí, ¡ay, están aquí los dos cohetes! Pues sí, ¿no sabéis que no se pueden tirar cohetes? Entonces estaba en la cuarta. Y delante de nosotros venía a Baltasar y al cura, porque va a ser el secretario, y al cura era el cura, y también los tiraron. Y luego ya, pues, cuando no eran las fechas, pues no se pasaba, se pasaba correctamente, que cada vez los guardistas y los carabineros, en aquella fecha en España eran carabineros, no eran guardias civiles. Y eran guardias civiles, pero luego venían los guardias civiles ya que eran de frontera, pero antes de eso, de la guerra y eso, eran carabineros, igual que Italia. Ya ya se les son carabineros, ¿no? ¿sabes? ¿sabes? Y luego ya pasaron la Guardia Civil de frontera, y los guardias civiles, y los rurales, los rurales, y los rurales, y los rurales, ¿sabes? Pues sí fue la vida, en banda. Y yo qué sé. Estas auditorias tan grandes, que se pueden hablar, que tienen las plantias, ¿te acuerdas? ¿Te puedes acordar? La seba la vida con Portugal, y yo siempre he tenido buenas relaciones con ellos, porque yo he tenido buenas relaciones con los presidentes de la Cámara de Mesa, porque la Cámara de Mesa es un presidente. Y luego estos pueblos ya no son presidentes, son presidentes así, pero después sí, ¿a qué le llaman? Presidente Freguesía. Y el otro, presidente Junte, Junte. ¿Quién es que lleva a una comarca? Y a la comarca. Pero yo he ido a reuniones con el alcalde de aquí, a Porto Alegre, a la reunión de la Avella de Rodas, que tenía otro presidente ahí, y llegamos ahí. Yo cuando fui para pedir permiso, solamente porque yo era aconsejado, también pedí permiso, también fui con ellos la gobernadora civil de Cachero Blanco, a pedir permiso, para poder dejar pasar a los portugueses. Y tanto luego nos encontramos con el Marcelo Gaitano, ahí en el puente de Villabella, que tenía hace una ventita, para que acarreguar. Yo también metí allá, y yo y Valtos, también me metí una cobra, la bala a la mano, no hubo más como lo fue con ellos. Todo lo dijo el presidente de la Cámara. Estos españoles, estos españoles, los tres, los tres. Así fue la vida. Luego yo, Portugal, pues visitaba todos los sábados, el pueblo por aquí alrededor, todos, 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 a mí todo me mejoró. Pues ya voy perdiendo la cabeza, porque ya soy mayor, los amigos, mis hijos, se marcharon, porque yo, luego fui, 23 años, presidente de la Asociación de la Terceridad. He ido a unas pocas veces a Portugal, invitados, invitados sin pagar la morra. Ahí en Villabella, tuvimos, una vez como, los invitados, invitados. Cuando llegábamos de allí, estaban las mesas puestas, reservadas para los niños. Desde las 12 que llegábamos de allí, una hora libre, las mesas puestas todas, comer, beber, hasta las 7 de la tarde que nos veníamos. Yo luego también, como presidente de la Asociación, también los invité a ellos unas cuantas veces, a venir aquí al Castón, cuando hacemos una fiesta ahora por Agosto, que es una fiesta de los comineros, una comida. También es igual. Allí a la misa, también los invitamos cuantas veces, de invitados sin pagar una gorra. A vida bella pagábamos el coche, pero como digo, y se invitamos. Bueno, no sale otras cosas, que las cosas se viva. Yo se viva con ellos siempre. Yo, por todos los pueblos que vayan, vamos un poco de ellos, siempre. No sé, pues, y siempre decía, no sé, porque no se estamos en ganada, decía, una vez leí en Porto Alegre, a la hora de la Cámara. No se estamos en ganada, y le decía a Miguel Ángel y al Carmen, ¿qué coño vos estás en ganada? vos estás en ganada, estoy sobrado, y siempre español. Yo cantaba, cantaba siempre en Portugués, para cantar pavos, pero yo no voy a cantar, todavía no voy a cantar pavos. ¿No se acuerda de ningún pavos? ¿Qué? ¿No se acuerda de ningún pavos? ¿Qué? No, no, no. Está ya, está ya grande un poco, y no quiero yo, no va a ser que me daba la fama, y no. ¿Y cómo aprendió a cantar pavos? ¿Y cómo aprendió a cantar pavos? ¿Qué? ¿Cómo aprendió a cantar los pavos? ¿Eh? ¿Cómo aprendió a cantar los pavos? ¿Los pavos? Sí, ¿cómo aprendió usted a cantar los pavos? Ah, pues andando con ellos por ahí, y ellos cantando y he cantado, más bien o más mal. ¿Cómo se relacionaba con ellos? Yo siempre fui muy cantador, yo siempre fui muy cantador, digo, en España, en español. Mi tío tocaba la armónica. Yo no tocaba bien. Ahí tengo yo una, pero ya no. Ya no, ya no. ¿De los pocos hombres que tocaba la armónica? No, es que esto es malo, esto me lo regalaron, esto me lo regalaron, me lo regalaron un tipo de ejercicio, pero una, una armónica que necesita mucho. Ya la abrí yo a ver cuál es el que tenía, porque hay unas del pavos portugués que son muy buenas de tocar, pero esta era italiana, una, no, y no era buena, tenía las voces iguales de una a la otra y dices, me parece que está ahí, mira, debajo de esas, de otras cosas, hay una cajita para ahí, pequeñita, ahí pesadote y salió. Pero aquí hay una, creo que le he visto para ahí. Aquí no. No, no, esa es la pinta, esa es la cosa soltero. ¿Y aquí, esta lanza? No. Y luego, ¿cómo le había aprendido usted a tocar el pavo? Porque el presidente de... Dicho yo, usted sabía tocar muy bien la armónica, que la tocaba, cuando ya no se nos acordaba de la armónica. y luego ya que... a este presidente de la cámara de él, ese es el difícil, ahora es que no sé qué camino llegó, porque ese hombre, era muy amigo mío, era médico, tenía la clínica ahí, en el misal también. y yo, y yo vino el tiempo, yo voy a caer ahora, todo el panto y esas cosas todas. Yo nunca he tenido las cometeras, yo nunca he tenido los cometeras, ni nunca. Nunca hubo cometeras. Yo llegaba ahí, voy a montar todas las cometeras, voy a ver. Un día voy a ir, yo estaba ahí en un panto, un panto, un panto y le daba en ellos. O sea, ¿de dónde vas? Yo voy a un estudiante. Yo no puedo pasar. Yo no puedo pasar. ¿Por qué? Yo no puedo pasar. O que se está diciendo es que no lo paso a nadie. Pero yo tengo que pasar. Y tengo que hablar con el capo. Tengo que hablar con el capo y tengo que pasar. Se está en medio. Un día. Pues lo que se está diciendo es que hay un resto. Pues conmigo hasta el trail del pantano, hasta donde te gastaste la casa de la capo allá. ¡Oye, María! Y con el capo. ¡Oh! O rica. ¡Sau Patricio! Se llamaba Patricio. ¡Toro! Y yo traía el capo con los de ellos. ¿Qué pasó del xanrín? Me daba que sin viajes, dijo, no se dice que no pasa ingén. No se dice que no pasa ingén. que yo sin que a mí tenía que hablar con vosotros, está bien, está mal. Vaya a tener un servicio. Y ahora está muy malo, está muy malo. Fue cuando el 25 de abril, pero la cosa muy malo, está muy malo. Ya no lo he vivido como hacen, porque aquí no acabas. Voy un rato con él, me puse un paso mío, me puse un cacho chorizo, me llevo todos hablando, de la vida como estaba, porque yo llevaba el periódico todos los días aquí, porque siempre en portugués dicen, este cabrón no vale verdad. Dice, este cabrón no vale verdad. Cuando vino para acá estaba gordita otra vez en el supuesto. Y yo sentía, haga mayor, si queréis ver muchísimo algo otra vez, pues bien. A veces este cabrón tiene valor, no sé, ni algo me puede decir. Pero no os dices que no pasa, pero a ti dices que pasa. El otro día los llamó a los gorditas que volvieron, y el otro día los llamó a los gorditas. Y bueno, aquí la cosa está muy malo papás, pero aquí está Santiago y Gordinho, que no podemos ponerle eso ninguno porque nos han hecho muchos favores. Claro, venían aquí a comprarles. ¡Oh, Santiago! Si os pudieras la golea, si os pudieras la golea, donde me vas a la barraja. Santiago cogía el coche a llevarlos. Santiago cogía el coche a esto. Mándome a ver los pinheiros, los pinheiros de la España y tal, los pinheiros son cubiertos de esponjas. Ah, Santiago cogía los pinheiros, ahí me vas a llevarlo a la barraja. Y era todo así. Un día, vamos un barrito aquí a mi casa. Vamos un barrito aquí a mi casa. Y yo me decía. Y yo me decía. Estaba a la barraja, y yo me decía. Debería, si yo me decía. No lo decía. Me decía, no me decía. Oye, por el padre que me dijo, que no había dos personas que recibían las barras de vidas. ¿Qué personas son esas? No decía. Y yo me decía. ¡No! Al otro día, se presentan aquí con un coche con dos personas. Era un médico de Castellano Blanco y el capitán de la Guardia Fiscal. El capitán dijo, ¿pero cómo hacer? Habían comprado unos aparatos para el hospital, pero estaba un millón y medio o dos millones de pesetas en aquella ficha. Pero pasar por la aduana era un poco serio eso ya. Había un vistazo nuevo allí en Alcántara y no querían que existiera nada. Estaban en la habitación. Vimos a beber. A los ocho días vinieron otra vez con un tipo de ranchera en Renault. Como padecina y el camino nunca atrás. Estaban todos a Sintiaga. Estaban dos grados de cervejas por debajo. Los grados son dos cajas. Las cajas son un grado. Dos grados, tres grados. ¡Hale! El diablo está allá. ¡Ah! Allá fue M. Pechada. Y así era otro día. El cliente que llevaba aquella parte de aquí igual. Llegó aquí a venir a mi casa y meterse con uquinas y con Manuel Morales y tal y tal. Pero ellos cuando llegaba la hora de comer, después de que todo está caliente ya, se iban cada uno para su casa. Y Santiago dale de comer algo. Y eso es teniendo bien mucho. Y así fue la vida. Con Alcántara. ¿Eh? Con Alcántara. Sí. Es que está lejos. El trato con la gente de Alcántara. ¿Por qué? Es que la gente de Alcántara. No, porque está lejos. Me pregunta el trato con la gente de Alcántara. Poco. Porque Alcántara aquí que nos trabajó gente. Está lejano. Alcántara está a 90 kilómetros. No, a 92. Herrera de Alcántara. ¿Cómo era el trato con Herrera? Con Herrera sí. Tío, con Herrera sí tenían trato. Y trabajaban en las fincas en común. Sí. Y hablaban, hablaban con usted. Y yo para ver todas las funciones. Tío, perdón un momento. ¿Usted se entendía hablando con la gente de Herrera? Usted hablaba en portugués y ellos hablaban en su dialecto. Ellos consultan ahí en el centro. Pero llevaban una Herrera igual que ellos. ¿Sí? Igual igual que hay una Herrera. ¿Pero dónde la aprendí? Ella era un portugués y se apurraba el todo. Era un portugués y se apurraba el todo. Se apurraba. Muy hielo. Un da y duela. Un da y duela. Un da y duela. Pero eso sí. Estaba así. Tío, ¿usted se acuerda que estuvo en Valverde del Tresno? Que una vez nos vimos allí en Valverde del Tresno. A que en Valverde del Tresno hablan parecido o hablaban parecido a los de Herrera. Aquellos también van a insopurrar todavía por los de Herrera, eh. Pero en Valverde del Tresno ya somos insopurrados. Para entenderlo. Ese tío... Nosotros sí tienen una explicación, porque nosotros estábamos en portugués, porque cuando se... Se formó en portugués y todo, eh. Porque este era el año... 400, por ahí sería. Todos los días venían portugueses aquí. Ese tío que viene aquí... Portugueses todavía. Y hasta ahí por el año 600, más o menos, ya habían maestros. Y esto dependía todo de Herrera. Aquí se moría uno... Montaba un burro... Un burro entre los sacos... Sí. O llevaba la muerte a enterrar a Herrera. Estuvo siempre debajo del niño de Herrera de Alcántara. Después, en el año 700, parece que fue. En 1700, en el 1700. Ya se puso en la pendiente de Herrera. Ya Semillo pidió la independencia y ya se puso en la pendiente de Herrera. Ya no tenía que ver ese ojo con Valencia de Alcántara. Y ahora ya no tenemos que ver nada con Valencia de Alcántara. Por favor. Bueno, hay algunos... Claro, no sé qué papé, pero yo me acuerdo.